Namaskaran, Guruji. Tengo una pregunta muy pequeña. Los karmas... Las preguntas son así únicamente. ¿Existen los karmas y cómo afectan a nuestro destino? Entendamos esto. Karma significa acción. Entonces, cuando dices karma, te refieres a acción. Hay cuatro tipos de acciones que estás realizando en este momento mientras estás sentado aquí. Tu cuerpo está haciendo algo, acción física. Tu mente está haciendo algo, acción mental. Tus emociones están haciendo algo, acción emocional. Tus energías están haciendo algo, acción energética. Estas cuatro dimensiones de actividad están sucediendo en cada momento de tu vida. Tanto en vigilia como en sueño están sucediendo. Desde hoy por la mañana, desde el momento en que te despertaste, te disculparé por los momentos en que estabas durmiendo. Desde el momento en que te despertaste hasta este momento, ¿cuánto de esto, de qué porcentaje de estas cuatro acciones eres consciente? Esto es una pregunta. ¿De cuánto porcentaje crees que eres consciente, desde la mañana hasta ahora, de estos cuatro tipos de acciones? Muy por debajo de un 1%, ¿no es así? Así que más del 99% de tu karma, tu acción, es inconsciente. Supongamos que inconscientemente, estoy tomando algo y lanzándolo así por todas partes, y esto sigue viniendo y cayendo sobre mi cabeza. Creo que está siendo arrojado desde el cielo. Porque no soy consciente de que estoy tirando todas estas cosas. Cuando el 99% de tus acciones, o más del 99% de tus acciones, son inconscientes, siempre piensas que algo te están haciendo. ¿No es así? ¿Por qué la gente siempre ha estado hablando de ser consciente? Es solo esto. Si lo elevas a 2%, de repente parece que tu destino está en tus manos. Si tienes dominio sobre tu cuerpo físico, entre el 15 y el 20% de tu vida y tu destino estarán en tus manos. Si tienes dominio sobre tu mente, entre el 50 y el 60% de tu vida y tu destino están en tus manos. Si tienes dominio sobre las energías de tu vida, el 100% de la vida y el destino están en tus manos. Ahora tu inteligencia, o tu estructura mental, encuentra expresión de muchas maneras. Sé que en el lenguaje inglés, si dices mente, una palabra se supone que lo cubre todo. En la perspectiva yógica de las cosas, vemos la mente humana como 16 partes. Ahora mismo no voy a entrar en las 16, lo haremos en cuatro segmentos. Los cuatro segmentos se llaman Bhutti, Ahankara, Manas y Chitta. Bhutti significa el intelecto. El intelecto es un cuchillo afilado. Cuanto más afilado, mejor. Así que el modo del intelecto es, tiene que diseccionar todo para saber algo. Esta es la naturaleza del intelecto. Debido a que nuestra educación moderna se ha orientado totalmente hacia el intelecto, otras dimensiones de la inteligencia han sido completamente ignoradas por la llamada educación hoy en día. Todo es por el intelecto. Lo que esto significa es que si realmente quiero conocerte bien, tengo que diseccionarte. Sí, esta es la única forma en que el intelecto puede saber algo. Mira, si le das esta hermosa flor a un científico, lo que hará es desgarrarla en muchos pedazos y decirte muchas cosas sobre esta flor. La única cosa es que él no experimentará la flor tal como es, por lo que es. Él no sabe lo que sabe una abeja, pero sabe muchas otras cosas, porque esa es la naturaleza del intelecto. Si realmente amas a alguien, debes diseccionarlo, ¿me entiendes? Te lo estoy diciendo, así es como vamos ahora mismo. Todo nuestro sistema educativo, nuestras culturas, se están volviendo intelectuales. Cuando se vuelve intelectual, cualquier cosa que se te dé, impotentemente la diseccionarás. Es por esto que la gente tiene tantos problemas con las relaciones humanas, porque si diseccionas y miras a alguien, nadie parece estar bien, ni siquiera tú mismo. Sí. Si los incluyes, si los aceptas, puede que sepas algo de belleza sobre quiénes son. Pero si los diseccionas, todo el mundo es feo. ¿Sí o no? Entonces la siguiente dimensión se llama Ajankara. Ajankara significa que es tu identidad. Sé que se interpreta en gran parte como ego. ¿No? Es tu identidad. Cualquiera que sea la identidad que hayas tomado, tu intelecto hará todo lo posible para proteger esa identidad, siempre. Si piensas fuertemente yo soy un hombre y tratará de proteger tu género masculino. Si dices soy una mujer, tratará de proteger tu género femenino. Si dices soy indio, protegerá eso. Si dices soy africano, protegerá eso. Cualquiera que sea la identidad que tomes, tu intelecto siempre tratará de protegerla. Funciona en torno a eso. Así que cualquiera que sea el tipo de identidad que tomes, es un cierto tipo de prejuicio. No, no, soy de mente muy abierta. De acuerdo, tienes un amplio prejuicio. Pero es un prejuicio. En el momento en que te identificas con algo, no puedes evitarlo porque tu intelecto funciona a su alrededor. La siguiente dimensión de la inteligencia se llama manas. Manas significa que es un gran almacén de memoria. Hay ocho formas de memoria. No entremos en todo eso. Pero está claro que hay memoria evolutiva. Eso es, mira, si comes un mango, entra y se convierte en un cuerpo masculino. Si una vaca se come un mango, entra dentro de la vaca y se convierte en el cuerpo de una vaca. Esto se debe a que hay un cierto tipo de memoria evolutiva en ti. Si esta memoria no fuera fuerte, de repente te comes un mango y podrías convertirte en un mono algún día. Tal cosa nunca le sucedió a más, a ninguna criatura. Porque la memoria evolutiva es tan fuerte y allí nunca vacilaría por un momento. Puede que pienses muchas cosas en tu mente, pero la memoria evolutiva nunca vaciló ni por un momento en tu vida. ¿No es así? No importa aunque comieras comida para perros, no te convertirías en un perro. ¿Sí? La siguiente es una memoria genética. Ahora, cuando decimos memoria siempre pensamos que está aquí. No. Cada célula en tu cuerpo lleva un trillón de veces más memoria de la que tu cerebro es capaz. ¿Recuerdas cómo era tu tatara 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 abuelo? No. Pero su nariz está sentada en tu cara. Sí está. Hace millones de años como eran tus antepasados. Tu cuerpo todavía lo recuerda. ¿No es así? Vives en África ahora. Nunca se ha confundido. Incluso el tono de la piel no se ha confundido. Está continuando. Si vives aquí durante millones de años más, aún así continuará. Recordando, ¿cómo era? ¿No es así? Hay una memoria genética. Entonces, hay memoria consciente, memoria subconsciente, memoria inconsciente, muchas capas de memoria. Pero hay un depósito de memoria. Si la memoria y el intelecto se desvinculan, entonces el intelecto no tiene uso. Tu intelecto se ve inteligente solo porque está continuamente alimentado por la memoria que llevas contigo. Así que hoy en día, ser inteligente significa cuando vas a la próxima fiesta. ¿Sabes lo que haces? Esto es lo que todo el mundo está haciendo en estos días. Ellos abrirán el Internet. Entiendes, lo buscarán en Google y verán la galaxia Z-65. ¿Algún detalle sobre la galaxia Z-65? Nadie sabe si realmente existe o no. Algún detalle al respecto, como cuál es la distancia, cuántos millones de años luz son. Y estando en la fiesta, casualmente lo sueltas. ¿Conoces la galaxia Z-65? Sí, la gente se ve inteligente solo así todos los días. Así que sin memoria, tu intelecto no sirve para nada. Es por eso que estamos tratando de aumentar nuestra memoria todo el tiempo, porque sin memoria te ves estúpido frente a otras personas. Pero hay otra dimensión de la inteligencia llamada chitta, que no está manchada por la memoria. No hay ni una pizca de memoria en ella. Es pura inteligencia. Ahora, lo que la memoria significa es que todos tus límites están establecidos por tu memoria. Por favor, entiende esto. Tú dices, este es mi país. ¿Cómo? Has fijado tu memoria así. Tú dices, este es mi cuerpo. Este cuerpo tiene una estructura y un marco solo por la memoria que lleva. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Entienden lo que digo? Ahora mismo está tomando esta forma humana. Sea cual sea el alimento que le demos, está tomando esta forma humana porque tiene cierto tipo de memoria. Nunca se convertirá en un elefante. Puedes intentarlo, pero... La gente lo intenta, pero... no funciona porque hay una... hay una estructura adecuada o un límite de memoria. Tus ideas de todo tipo de límites solo están fijadas por la memoria que llevas, pero hay una inteligencia dentro de ti donde no hay memoria. Si tocas esa dimensión de la inteligencia, entonces este anhelo de expansión desaparecerá en ti porque has encontrado acceso ilimitado al cosmos. En el yoga, los yoguis tienen una manera traviesa de expresar esto. Dicen, si tocas tu chitta, entonces los dioses se convertirán en tus esclavos. Esta es una manera traviesa de decirlo. de expresar esto. de expresar esto. Gracias por ver el video.